Aleluya, Gloria a Dios Vamos a degustar este tiempo recibiendo una administración, un consejo de las Sagradas Escrituras Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, mientras yo voy allá y oro Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos ministre nuestros corazones Abra su boca y dígale al Señor, habla mi vida Señor Sí Señor, queremos ser ministrados, queremos ser instruidos Queremos, mi Dios, poner por obra tu palabra Queremos, amado Padre, estar atentos a tus instrucciones Por favor, Señor, sea tu Espíritu Santo Abriendo, Señor, nuestro entendimiento Y que podamos poner por obra Tu buena palabra Muchas gracias te damos, Señor Amén, y todos decimos Amén Vamos a pedirle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma, con toda su fuerza Amén, celebrelo Amén, le gloria a Dios Tome su asiento, por favor Vamos a Disponer nuestra atención, nuestro corazón Para ser ministrados por la palabra de nuestro Dios Quiero compartir con ustedes en este día Algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón De manera que podamos estar preparados, atentos Ante los cambios Ante las ascensiones Ante las promociones Ante las respuestas De respaldo para vuestra vida Cuando Dios quiere llevarte a otro nivel Cuando Dios quiere colocarte En una posición de distinción Cuando nuestro Padre Dios quiere mostrarte Una nueva etapa en tu vida Siempre que Usted avanza Siempre que usted Quiere lograr un objetivo La persona Pasará por una prueba La persona Pasará por un examen La persona Será probada Y usted puede ver en toda la Biblia Cuando Dios quiso Ungir al Rey David Tuvo que pasar pruebas Cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida Tuvo que pasar pruebas Mi Señor Jesús Para la activación de su ministerio Tuvo que pasar pruebas Entonces Todos somos Examinados Todos Somos Probados Y dice la Escritura Que la prueba Que le llega A cada persona Dice que esa prueba Si te la envían Es porque tienes La capacidad De responder A nadie Se le envía Una prueba Que no Tiene la capacidad De Responder Adecuadamente Pero también Dice la Escritura Que cuando Se pasa La prueba Se recibe Una Dimensión De gloria Una recompensa De gloria Una recompensa De respaldo Pero cuando La persona Está pasando Por la prueba Dice La Palabra de Dios Que también Juntamente Con la prueba Dios envía El escape La salida La solución Entonces Cuando vemos Aquí Esta declaración En donde Manifiesta Que nuestro Señor Estaba A punto De pasar Un examen Estaba A punto De pasar Una prueba Muy Muy dolorosa Y este examen Traía Como fruto La salvación La redención La santificación De la raza humana Este examen Que iba A experimentar Nuestro Señor Traía Como resultado La reconexión Del hombre Con su padre La reconexión Del hombre Con su patria Y entonces Este examen Que iba A pasar Nuestro Señor Era un examen Tan Tan importante Tan extraordinario Que No Llamémosle así No tenía Permiso Nuestro Señor De reprobar Porque estaba De por medio Nuestro bienestar Pero esto Nos trae Una lección A todos Porque estando En esta tierra Estamos en la Senda del justo Si o no Vamos en el Camino del justo Y la Senda del justo Te enseña Que tienes que ir De gloria en gloria La senda del justo Te enseña Que debes de ir De poder En Poder La senda del justo Te enseña Que debes de ir De fe En fe De aumento En aumento La senda del justo No te enseña Que tú tienes Que terminar Derribado En bancarrota No te enseña La senda del justo A terminar En la escasez En la enfermedad Amogamos una palabra De profética Diga Yo voy En la senda del justo No me detengo No me detengo No me siento En la silla De los malvados No convivo Con los pecadores Voy en la senda del justo Voy en la senda del justo Voy en la senda del justo En manos de la alabanza Una frase Que Debe de traer A nuestra vida Siempre una Reflexión El término Yo recuerdo Yo recuerdo Es cuando Se hace un análisis Una revisión Yo recuerdo Que antes Decía yo Ayer Yo recuerdo Antes David Era un niño Chiquito Y hoy Es un jovencito Yo recuerdo Que antes No tocaba Un instrumento Pero ahora Toca un instrumento Pero también Puedo decir Yo recuerdo Cuando X hermano Era un pastor Y ahora Ya no le sirve A Dios Yo recuerdo Cuando Este ministerio Estaba Floreciendo En gran manera En la vivamiento Se escuchaba Y se oía Por todos lados Pero ahora Ya no se escucha Yo recuerdo Cuando Esto era un Valdío Y ahora Ya es una Es un gran edificio Ese término Yo recuerdo Puede Traer a nuestra vida Una reflexión Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando antes Dios Te usaba Y ahora Ya no hay nada Yo recuerdo Cuando antes No sabías Nada Y ahora El Señor Te usa De manera Extraordinaria Yo recuerdo Cuando antes Tu manera De presentarte Tu manera De vestir Tu manera De ser Era totalmente Manifestando La conexión Con La La maldad Pero ahora Tu manera De presentarte Es otra Y día a día Nosotros En esta tierra Manifestamos Expresiones Por eso Se llama Esta plática Que expresas Que expresas En tu vida Has avanzado O estas Retrocediendo Estas avanzando O vas De mal En peor Te vas Para abajo Yo recuerdo Cuando Tú eras El hombre O eras La mujer Que servía A Dios Y ahora ¿Qué está Pasando? Entonces Y así Puedo Yo nombrar Como Hermanos He visto El 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 Crecer De De muchas Familias Puedo Nombrar Cuando Veía A sus Hijitos O a su Hijita Con Un dinamismo Una chispa Una alegría En su Rostro Pero Por La Conducta O La Pasividad De los Papás Le apagaron La vida A ese Bebé A esa Niña A ese Niño Ya no Tiene El Brillo Que Tenía Antes Yo Recuerdo Esto debe De traer A nuestra Vida Una Reflexión Estoy En la Senda Del Justo Mi Familia Está Brillando Mi Familia Está Contenta O Soy El Medio Por El Cuán La Casa Es Un Caos Entonces Cada Uno De Nosotros En Diferentes Tiempos Cada Uno De Nosotros En Diferentes Etapas Pasamos Por Una Prueba Pero El Apóstol Santiago Nos Enseña Que Cuando Aparece La Prueba Nosotros Tenemos Que Regocijarnos Y Usted Dice Como Cuando Uno Uno Lo 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 De 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 Lógica De Esta Tierra Como Te Vas A Alegrar Cuando Estás En Un Problema Como Te Vas A Como Vas A Disfrutar Cuando Estás En Medio De Una Circunstancia Adversa Pero Aquí Es Donde Nosotros Tenemos Que Saber Interpretar Las Escenas Los Escenarios Las Manifestaciones Porque Las Pruebas Nos Enseñan Las Pruebas Nos Dicen Que Viene Una Promoción Viene Una Elevación Viene Una Distinción Viene Una Calificación Para Que Estés En Otra Posición En Otra Dimensión De Gloria El Sombra Y De Muerte Debe De Imponerse Decir No Tendré Temor Tu Vara Y Tu Callado Me Infunden Aliento Ciertamente Dice El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Ustedes Saben Chiflar No Así Quien No Podríamos Darle Un Chiflido Al Bien La Misericordia Para Que No Te Dejen A Ver Mire Cuando Cuando El Cuando El Camión Te Está Dejando Cuando El El Transporte Te Está Dejando Que Hace La Persona Para Que No Lo Deje Y Y Que Hace El Conductor Reveles Y Ya Separa Llevas Como Apenas Y Puedes Correr Y Vas Ya Te Subes Y Te Subes Y Te Das Un Guamazo En La Cabeza Bueno Está Escrito O No Está Escrito Que El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Díaz Entonces Vamos A Vamos A Chiflar Uno Dos Tres Aquí Le Está Chiflando Ah Bueno Entonces Chiflas Y Vas A Gritar El Bien Y La Misericordia Me Siguen Todos Los Días Está Claro Uno Dos Tres El Bien Y La Misericordia Me Siguen Todos Díaz Am 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 Porque es Es Real Hijos Temos Un Padre Que No Deja Sus Hijos Él Está Con Nosotros Bueno Vamos A Entrar A Este Mensaje Porque Nuestro Señor Estaba En El Umbral De Un Examen Estaba en la puerta de la prueba Y de aquí hermanos aprendemos Que dependiendo que es lo que hemos alimentado nuestro espíritu, nuestra alma De aquí aprendemos que es lo que ha entrado a nuestra mente y a nuestro corazón Va a ser la forma de ver las cosas, va a ser la forma de expresarnos Va a ser la forma de superar y avanzar para terminar el proyecto que Dios nos da Depende con quien te sientas A comer, a convivir Depende con quien dialogas Con insensatos o con sabios Depende cual es tu círculo de amistades Luz o tinieblas Depende ¿Quién te está enseñando? Porque todo tiene, todo influye en nuestra forma de manifestarnos Tu manera de hablar Dice con quiénes estás Tu manera de vestir Hasta tu rostro Indica ¿Quiénes son los que están influyendo en tu vida? Tu manera de vestir Te dice Te dice Que hay en tu corazón Todo se expresa ¿El alma expresa o el desenfreno? ¿La agonía? ¿La depresión? ¿La depresión? ¿La depresión? Estaba así atorado en la almohada Que se levanta usted y Con los cabellos levantados ¿Lo que sí? Se nota cuando se baña Se nota cuando usted ya comió Todo lo expresa nuestra persona Todo lo expresamos Con gestos En el rostro Todo Entonces Hoy el Señor nos trae este mensaje Y nos da una enseñanza De cómo manifestarnos O cómo expresarnos Ante el umbral De una elevación Para llamarlo de una manera más Agradable Ante el umbral de una prueba Mejor sería Ante el umbral de una elevación Vamos, quiero mostrarle aquí Tres textos O tres Tres relatos De Tres observadores Mateo El evangelista Mateo Nos enseña que el Señor llegó A un lugar llamado Getsemaní ¿Qué observó Mateo? En la vía del Señor Un Getsemaní Un lugar Un huerto Un espacio Donde se reunía con sus discípulos El evangelio de Lucas En el capítulo 22 39 Vemos otra observación Saliendo Se encaminó Como de costumbre Hacia el monte De los olivos ¿Qué observó Lucas? El monte De los olivos ¿Está quedando claro esto? ¿Qué observó Mateo? El Getsemaní ¿Qué observa Lucas? Lucas El monte De los olivos Y cuando vamos Al evangelio de Juan Capítulo 18 Dice Después de haber Dicho esto Jesús salió Con sus discípulos Al otro lado Al otro lado Del torrente Cedrón ¿Qué observó el evangelista Juan? El lado del torrente Cedrón Dice Donde había un huerto En el cual Entró Él con sus Discípulos Entonces cuando uno Observa esto Dice Dios mío A ver Mateo me dice Que entró Al huerto Del Getsemaní Lucas me dice Que entró Al monte De los olivos Y el apóstol Juan Dice que entró Al lado del Torrente Cedrón Y ahí estaba El huerto Donde Dice que Se reunía Con sus discípulos Y si usted Sigue leyendo Dice que ese lugar Era como un lugar Privilegiado Donde El Señor Le gustaba Convivir Con sus discípulos Era un espacio Donde Él Le enseñaba A sus discípulos Cuando uno Activa La imaginación Como serían Esas reuniones Con el Señor En ese huerto En ese jardín Ahora Todo lo que Está escrito En la Biblia Tiene Una información Extraordinaria Para que La interpretemos De manera Deliciosa Diosa Entonces Vamos a ver Lo siguiente ¿Qué vista Quiere tener usted? ¿Qué visión Quiere tener usted? ¿La de Getsemaní? ¿La del Monte De los Olivos O la del Torrente Cedrón? ¿Dónde quisieras tú? Si te pusieran así Como que En un espacio Visualicemoslo así Imaginémonos esto Vas a degustar Un buen café Con tu amada esposa Y te dice El mesero ¿Qué visión Quiere tener Aquí? Porque este Este restaurante Tiene una visión Muy amplia ¿Dónde se quiere sentar? ¿Con la vista Al Getsemaní? ¿Con la vista Al Monte De los Olivos? ¿O con la vista Del Torrente Cedrón? ¿Qué te gustaría? Dice A saber Como no sabe Uno dice No mejor Mejor que nos enseñe ¿No? ¿O no? Porque Cuando uno ve Esto El Señor Tiene enseñanzas Para nosotros Entonces Entonces Cuando Voy a explicar Un poquito Lo de El Monte De los Olivos Esa visión Nos enseña A estar Muy Firmes Porque Habla Del Monte De los Olivos Y Según Los Sabios Ese Jardín También Era conocido O ese Espacio Como El Valle De la Abundancia Y esto Debe De traer A nuestra Vida Una Una Lección Muy Importante Porque El sendero Que el Señor Nos ha Colocado Es un sendero De abundancia Los hijos De Dios Tienen riqueza Solo Dos Santo Dios Bueno Los hijos De Dios Tenemos riqueza Vamos Diga Riqueza En mi Espíritu Riqueza En mi Carácter Riqueza En mi Destino Riqueza En mi Relaciones Y riqueza En mis Finanzas Ahora si Dígalas Solitos Dígalas Solas Que se le Grabe En su Corazón Que riquezas Tienes Riqueza En mi Riqueza En mi Riqueza En mi Espíritu Riqueza En mi Relaciones Y Riqueza En mi Finanzas Mmm ¿Quién se la va a creer así? A ver Es Espíritu Carácter Destino Relaciones Y finanzas ¿Podemos aprenderla? Espíritu Carácter Destino Relaciones Finanzas ¿Quedo claro? En que eres rico mijo Hija Y así se termina hay que celebrarlo rancheros a ver una hora sí, con fuerza uno, dos, tres, en que eres rico ¡Celébrelo! Este sendero en el cual el Señor nos permite caminar es un sendero de riqueza, hijos es un sendero de sanidad es un sendero de vida es un sendero de alegría y es el sendero de la verdad entonces todos los que estamos aquí experimentaremos el Valle de la Abundancia el Valle de la Abundancia diga conmigo, el Valle de la Abundancia y Abundancia habla en todas las áreas espiritual, material y económica porque así trabaja Dios Dios bendice en todas las áreas entonces cuando tú estás en ese Valle de la Abundancia Dios quiere llevar a sus hijos a la expansión al crecimiento al ensanchamiento y allí es donde el Hijo de Dios debe de estar capacitado como responder cuando está en el Valle de la Abundancia como vio el escritor de Lucas como vio esa zona como el monte de los olivos quiere decir que estaba la congregación de los olivos y que es lo que tiene grabado un olivo en sus entrañas en su ADN jueces 9 9 te dice que es lo que hay en un ADN de los olivos dice que su objetivo de un olivo es honrar a Dios y honrar a los hombres ¿está claro esto? pero ¿sabe qué pasa con una persona que está en el Valle de la Abundancia? comienza a deshonrar a Dios y comienza a deshonrar a los hombres ya no hay honra a Dios ni honra a los que están a su lado hay una falta de respeto y eso hace entonces que tu examen en donde se te iba a ampliar en donde la expansión iba a hacerse notar te quedas estancado no le falte al respeto a nadie no deshonre ni a Dios ni a nadie porque eso hará entonces que pases al siguiente nivel ¿están aquí? y la honra se manifiesta en tres aspectos habla bien habla bien expresate bien de todos y de todas manifiesta buen gesto y sé colaborador contribuyendo económicamente está el pendiente ¿qué hace falta? ¿en qué apoyo? ¿en qué meto las manos? ¿en qué contribuyo? porque eso se llama honra honra al Señor con todos tus bienes y entonces tus graneros se llenarán rebosarán se expandirán buenas palabras dijo el Señor este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos entonces la honra es corazón cercana con palabras buenas pero cuando se pasa por el valle de la abundancia la mayoría de la gente dice yo no necesito de yo no necesito de yo solo puedo yo puedo salir adelante está mi hijo desde ahí ya diste el paso en falso y vuelve a mi mente ese término yo recuerdo porque mis ojos han visto gente que tenía pero debido a la deshonra terminó perdiendo lo todo yo recuerdo cuando él estaba así y ahora ya no tiene nada yo recuerdo cuando éste no tenía y ahora Dios lo ha bendecido la honra es muy importante en nuestra vida cotidiana escuchando nunca pierdas de vista que el que da el poder para hacer las riquezas es el padre que está en los cielos él es el que abre cielos envía la lluvia él es el que te corona de favores él es el que da órdenes a sus ángeles para que acampen alrededor de tu vida él es el que te protege de todo mal él es el que no permite que tu pie resbala entonces honra a Dios en todo momento y no le faltes el respeto a los que están a tu lado es que ese hermano cierra la boca ese hermano tiene la bendición de Abraham y hasta la salen cierra tu boca habla bien habla lo bueno habla lo puro y lo necesario a muchos de nosotros nos han puesto un límite de palabras en esta tierra cuando tú consumas las palabras que te dieron tu vida parte de esta tierra nos contabilizan las palabras hijos si te dieron X cantidad de palabras y tú en poco tiempo ya te las consumiste te vas y hay Biblia para eso el silencio es lo mejor que debe existir en nuestra vida ahora vamos a la observación del Evangelio de Juan ahí nos encontramos en esta observación nos dice que el Señor llegó al torrente a un lado del torrente de Cedrón mire como vio el apóstol Juan el escenario donde estaba el Señor la experiencia por la que iba a pasar el Señor en hebreo es Cedrón que significa un lugar oscuro un lugar turbio y aquí es donde nosotros debemos de ir viendo que es lo que nos enseña el Señor ante un examen que se avecina ante una prueba que está en el umbral y el apóstol Juan nos dice yo vi ese espacio en donde antes nosotros disfrutábamos degustábamos en donde convivíamos en donde nos pasábamos de manera calidad ahora lo veo turbio ahora lo veo oscuro ahora algo está pasando que ya no es el ambiente que teníamos antes pero en estos dos textos que hemos visto estos dos escenarios siempre hay una respuesta si alguien ayuda a buscar por favor Mateo 26 42 con respecto a ese escenario monte de los olivos que respondió el Señor que dice apartándose de nuevo o lo por segunda vez diciendo Padre mío si esta no puede pasar si yo la deba hágase tu voluntad que está diciendo el Señor mi voluntad yo la hago la anulo para hacer tu voluntad pero en Juan 12 27 veamos como responde el Señor ante este escenario que dice él está diciendo para esto he llegado porque a través de mi persona la salvación la redención la reconexión se vuelve a aplicar con toda su fuerza diga Padre del cielo quiero hacer tu voluntad y que mi vida cumpla tu propósito ahora vamos al tercer escenario que fue el primero que leímos el evangelio de Mateo expresa y dice que lo observó ese escenario y lo llamó el huerto del Getsemaní otro significado de Getsemaní es la prensa del aceite en donde se exprime las aceitunas y uno de los significados que me llamó la atención fue este el huerto de la expresión el huerto de la expresión porque cuando las cosas están bien en nuestro entorno reír no cuesta celebrar no cuesta cuando todas las cosas a nuestro alrededor están de maravilla damos por hecho que eso es normal pero en donde entra realmente el examen de que es lo que tenemos dentro de nosotros es cuando estamos en la prueba cuando cuando algo está sucediendo en tu persona en ese momento surge realmente la expresión de lo que hay en tu corazón eso es Getsemaní está compuesta por dos palabras Get Get Shemanani Shemanani Get o Gat tiene que ver con la prensa con el exprimir tiene que ver con el agar en donde pareciera ser que todos te están poniendo el pie en donde todos te están como queriendo te pisar en donde pareciera que todos están en contra tuya y no es así todo está trabajado por el cielo para que tú lleves a cabo tu propósito cuando el señor Jesús se encuentra con Judas y Judas va acompañado de los principales sacerdotes y algo así les le planta un beso al señor Jesús que palabra le dijo el señor Jesús a Judas amigo sería genuina esa palabra o estaría simulada era sincera la palabra repita o sea declara esa palabra amigo a la de tres una dos tres ese es el que te pone o el que se te levanta o el que te traiciona o el que negocia una trampa ese es tu amigo fíjate y como lo vemos nosotros me traiciono ya no ya no más si o no hermanos porque estamos con una enseñanza equivoca en nuestra vida y esa persona Dios permite que esté cumpliendo una tarea para que tú te fortalezcas tan aquí entonces esa palabra semaní o la semaní nos enseña que todos los que estamos aquí nos van a exprimir para ver qué es lo que hay dentro de ese corazón de esa panza de ese cerebro te van a exprimir así a ver qué es lo que tienes de qué estás hecho qué has guardado qué has aprendido porque le cuento que aunque vengan muchos a la reunión no aprenden nada y a la hora de la prueba no dan el nivel no dan la talla no dan la estatura estamos aquí oyen pero no oyen ven pero no ven escuchan pero no entienden y semaní es la prensa de lo que tienes en este caso a mi señor lo estaban prensando en la unción en ese huerto él estaba colocando estaba sembrando imagínese usted esto porque esto es lo que el señor quiere que aprendamos un hombre una mujer que tiene abundancia de vida abundancia de palabra en su vida cuando lo exprimen cuando lo prensan se convierten en semillas que se exparse se expande en ese huerto y ese huerto deja de ser un huerto pequeño sino se hace un huerto más grande ese huerto se va multiplicando eso se va expandiendo porque en de su interior corren ríos de agua viva no sale reclamo no sale pleito no sale rencor no sale amargura no sale tristeza de sus entrañas sale el aceite que da poder el aceite que sana el aceite que da recursos no quiere eso en su vida usted vamos diga abundancia de unción abundancia de unción cuando usted vierte el aceite el aceite ruidoso no señores el aceite es silencioso el aceite no cuando está derramándose el aceite no se escucha su viscosidad hace que sea silenciosa dile a tu vecino abundancia de aceite vamos dile a tu vecino te van a prensar pero es para que te ensanches es para que te expandas es para que crezcas es para que te desarrolles es para que te multipliques es para que seas poderoso pero muchos no lo entienden muchos no lo entienden no no yo pensé yo creía y ahora y ya entonces de que estás lleno mi hijo de puras ilusiones y termina cantando el coro estoy triste y celoso como dice triste ojeroso y sin ilusiones todo se derrumbó dentro de mí si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir nunca de más de tu jaula ay hermano no no usted es hijo de dios usted tiene la unción tiene el poder tiene el espíritu de dios tiene la gracia tiene la llenura y entonces te van a exprimir pero de ti va a salir vida de ti va a salir perdón de ti va a salir gracia de ti va a salir salud su sanidad con que se ungía a los reyes con aceite con que se ungía a los profetas con aceite con que se ungía a los a los sacerdotes con que se con que se echaba a andar los candelabro con el candelabro con aceite con que con que se reprodujo o que es lo que trajo libertad a esa mujer que sus acreedores la acosaban porque estaba endeudadísima que es lo que le solucionó su problema el aceite que lo que dijo el señor que se colocara en la frente de los que estaban enfermos aceite que se exprimen para ver si tienes aceite el hermano apenas y se acercan y y te tocan tantito y puro caramba jenjo ote tantito que te tocan chinampina lleno de chinampinas si sabe que chinampinas cohetes apenas y tantito y explotaste ya se acabó y lo más tremendo es que se acerca a otro que lo escucha y está en la misma posición ¿verdad que sí, manito? sí sí, ya y hasta le mueven la cabeza sí busquemos otro lado ¿cómo ves si me doy la vuelta un domingo? vete y yo acá te llevo la información hijo si me lo revelan todo hijos hermano es en serio dice uno Dios mío ¿a dónde entienden? ¿de qué está lleno el corazón del hombre? si vivieran tantito lo que el Señor vivió hermano mi Señor Jesús es el modelo a seguir yo cada que veo ambientes así digo tú lo viviste padre yo tengo que soltar aceite unción gracias salud sanidad ¿para qué dejas que entre la amargura? no dijo el Señor una raíz de amargura acaba con la gracia ¿sí o no? ¿qué es lo contrario de gracia? desgracia ¿usted quiere vivir en esa dimensión? no abundancia de gracia levanta su mano y diga aceite vamos con fuerza y diga poder autoridad prosperidad sanidad liberación hay en mi vida si usted lo cree celebrelo termino con esto dice el evangelio de Juan 18 4 Jesús pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir levante su mano y diga conmigo yo quiero tener sabiduría inteligencia y conocimiento Jesús sabía o no sabía tenía claro lo que estaba por venir sí era doloroso pero también él miró dice dice que por el gozo puesto por delante llevó a muchos hijos a la casa del padre no puso su enfoque en la cruz puso su enfoque en el resultado de todo el logro que iba a tener si él pasaba la prueba al grado que él pudo decir a mí nadie me quita la vida yo la doy él tuvo la oportunidad de escaparse tuvo la oportunidad de correr de huir y hacerse invisible pero él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros él sabía lo que estaba por venir en ese huerto en ese jardín donde dice que gotas sudor como de sangre caían sobre el sobre ese huerto era un mensaje que cuando la prueba uno está pasando por ese momento debes de sembrar cosas maravillosas siembra vida porque la sangre lleva la información de la vida dice que cayó a tierra diciendo todos aquellos que se conecten con la vida la propia tierra les dará su abundancia y su grosura la organización de esos adversarios se levantaron y caminaron rumbo a ese huerto queriendo manchar la estancia el huerto y fueron ahí y nunca el señor nunca vemos que empiece ahí a intimidarse ante el adversario y estar ahí intimidado no diga cuánto a su fuerza tengo poder autoridad prosperidad sanidad libertad alegría salen encuentro de la adversidad y le dice a quien buscas a quien buscas a quien buscas y once discípulos porque uno ya había tomado el papel del traidor once discípulos estaban ahí viendo el escenario de la prueba de su maestro tenemos en de alrededor nuestro una gran nube de testigos tus hijos son testigos de tu carácter y tu comportamiento ellos están viendo cómo resuelven los problemas ellos están escuchando que hablas en sobremesa y no sabes lo que está sembrando en esos corazones que el día de mañana te va a costar trabajo sanar sus corazones bueno jesús sale al encuentro dice a quien buscáis ellos le respondieron a jesús el nazareno a ver yo hago una pregunta que acaso no no sabían quien era jesús ahí en esos ese grupo que estaba ahí aquí hay una lección para nosotros cuando nosotros caminamos en armonía cuando nosotros estamos en comunión con nuestro padre dios él nos mira él hace que nuestros adversarios hace que los enemigos no distingan o te hace invisible a ellos si estás apegado al señor si estás apegado al padre los enemigos no van a saber quién eres tú no sé si no sé si me están a entender no van a distinguir quién eres tú porque llegaron así imagínense este escenario llegaron y Judas también inclusive ya con el la visión afectada pues es que aquí nos reuníamos y quién es y quién es estaban así porque el señor pregunta a quien buscáis porque en la unidad en la armonía somos uno con él y qué responde nuestro señor Jesús qué respondió si están leyendo ahí qué respondió el señor yo soy y Judas el que le entregaba estaba con ellos versículo 6 de la lectura por favor con toda su fuerza que dice a ver hermanos qué es lo que dijo qué es lo que dijo qué palabra usó nuestro señor y qué sucedió pudo o no pudo escaparse pregunto pudo o no pudo irse mientras dijo yo soy y cayeron no había no pudo haberle dicho a sus discípulos vámonos hijos sí o no aquí hay una lección hay varias que podemos aprender si permanecemos unidos en la armonía mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos eso nos hace que estemos bajo una cubierta vendrá el adversario vendrá el enemigo y estará queriendo identificar pero todos somos uno vamos a ir a somos uno quien es el que no estaba unido a ese grupo con quien estaba con los adversarios pero la lección importante es saber quiénes somos hijos vamos a ir a yo soy hijo de Dios eso habla de conocer la identidad de lo que eres eso habla de la de la confianza de lo que tienes en tus manos de lo que Dios te ha dado para administrarlo en tu vida ¿me voy a entender? vamos diga con toda su fuerza yo soy un hijo de Dios soy heredero de bendiciones yo estoy sano yo soy un siervo de Dios yo soy heredero de promesas yo soy luz y salvación en mi casa yo soy rico en mi vida si lo crees si lo crees esa palabra la enviado el señor para que fortalezca su confianza te vas a expandir te vas a ensanchar vas a crecer vas a lograr objetivos aunque pareciera difícil e imposible para Dios para Dios no hay nada imposible al que cree todas las cosas le son posibles tú eres un hijo tú eres una hija cuando llegue el momento de la prensa da lo mejor de ti que me voy a echar para atrás no me voy a desanimar no para esto he venido voy a tener miedo no para esto Dios nos ha ungido para aportar un mensaje de vida un mensaje de bendición a los que están a nuestro lado ¿quedó claro? póngase sobre sus pies padre bueno maravilloso eres tú rey de reyes, señor de señores grande es tu bondad grande es tu misericordia maravilloso eres tú mi Dios no hay nadie como tú, señor de manera muy especial nos muestras nos enseñas la senda del justo mi Dios me 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 me